El día de hoy, 20 de marzo, estamos dando inicio al año escolar 2023. Tenemos el día de hoy el inicio en todas las instituciones educativas. 209 instituciones de educación inicial, 170 instituciones del nivel primaria, que incluyen las particulares. En nivel secundaria tenemos 47 instituciones y 4 instituciones de educación básica alternativa de la provincia de Huari. Hoy se están incorporando más de 17.000 estudiantes del ámbito de la provincia de Huari. También un promedio de 1.500 docentes en todas las instituciones y por los niveles educativos. En estos momentos un estudiante del quinto grado de se apresta a entregar la sagrada bandera institucional a nuestro director de nuestra institución educativa. La bandera de la hecha educativa, Víctor de Fátima. Orgullo de nuestra provincia. Templo del saber. Antes, 3.41, ex-prevocacional, Odevi. De obras para el cierre de rechas para el año 2024, teniendo en cuenta a los jefes de salud y educación, ha sido priorizado en tercer lugar como obra para ejecutarse en el año 2024, la instalación del polideportivo de Maestro de Inchón en Huari. Sí, hemos tenido la participación en el presupuesto participativo que lo ha realizado a la municipal de la provincia de Huari. Hemos priorizado el proyecto de instalación del polideportivo de nuestra institución, que con el resultado, con 33 puntos, para ejecutarse el año próximo 2024. Bueno, agradecerle al señor alcalde desde este espacio, que estamos seguros que el próximo año ya debemos contar con nuestro polideportivo, el sueño que se ha anhelado a esta comunidad educativa. ¡Volta! ¡Estudiantes del sexto nára D! ¡A nuestros profesores, nuestros niños, van a pasar a sus aulas para... ¡Ahora! 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 ¡Se presenta el relojé! ¡Y córrele! ¡Ven! ¡Ay, caramba! ¡Ahora! ¡Se presenta el relojé! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sacan las coordinaciones de trabajo con sus estudiantes! Inminamos a pasar a los rikis por rojo, con punto de vista con nuestras autoridades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!